de la casa, puede ser un compromiso suficiente. Pero vamos a cambiar de tema, yo había anunciado ya la entrevista con el doctor Jorge Chávez Cotrina, el fiscal superior coordinador de la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días, un placer tenerlo con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues usted participó ayer en un operativo policial importantísimo que ha desarticulado una banda criminal en ICA deteniendo 28 personas. Es decir, ha habido una banda criminal en ICA deteniendo 28 personas. Es decir, ha habido un trabajo preparatorio muy importante, me imagino, en el que la responsabilidad suya como coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado ha cumplido un papel importante. Esta investigación viene realizándose aproximadamente hace 8 o 9 meses. Es un trabajo de inteligencia que hemos venido llevando con la cuarta fiscalía de crimen organizado de Lima, con inteligencia de la Inandro de Lima y también con el apoyo del coronel Yáñez, jefe policial de la ciudad de ICA. A consecuencia del seguimiento de inteligencia se logró determinar el modo superante de esta organización, qué heridos cometían, quiénes eran sus integrantes, quiénes eran sus cabecillas. Y cuando ya se tiene a todas estas personas plenamente identificadas, entonces solicitamos al órgano jurisdiccional que nos dé la medida de detención preliminar. El juez nos la entregó hace más o menos tres semanas o menos. Lo que ocurre es que no podíamos hacer operativo porque no contábamos con el personal policial, porque estaban en Arequipa. Y eso un poco que nos retardó un poco el operativo. Y luego ya el señor ministro con el director de la Policía Nacional nos dieron más de 700 hombres llevados desde Lima, Ica y Cañete. Y el ministro público fuimos con 52 ficales, todos especializados en la lucha contra el crimen organizado, para hacer un operativo simultáneo, tanto en Ica, en Piura, en Huancayo, ahí en Lima y en Arequipa, donde se han logrado detener a 33 personas. De los cuales en este momento están en Ica llevándose las diligencias y todas esas personas van a ser traídas a Lima porque van a ser procesadas aquí en la Sala Nacional. ¿Cómo así van a ser traídas a Lima? Porque teóricamente su juez natural sería el de Ica. No, lo que ocurre es que en temas de organizaciones criminales, la Sala Nacional es competente cuando los delitos son cometidos en varios departamentos. Estupendo que sea así. Y las funciones criminales han desbordado varios delitos judiciales. Entonces la Sala Nacional toma competencia. Escuchándolo describir este operativo, uno se da cuenta de la magnitud y la importancia del trabajo que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional. Pero en las últimas semanas, sobre todo a raíz de los sucesos en San Juan del Urigancho, han sido ustedes blancos de críticas. Yo he sido parte de esas críticas porque nada garantiza, y eso es lo preocupante y lamentable, que estos 28 detenidos, después de largos meses de investigación y de un trabajo delicado, permanezcan en la cárcel. De pronto, mañana, un juez por ahí decreta la libertad. El trabajo que ha hecho el fiscal y el doctor Willy Menezes a lo largo de estos meses con la Policía Nacional es muy profundo respecto a la organización criminal. Ha reunido todos los elementos financieros, todos los elementos probatorios para llevarlos a juicio y lograr condenas largas. En el tema de San Juan del Urigancho, el señor fiscal de la Nación ha dispuesto que una Fiscalía de Crimen de Estado se haga cargo, en forma especial, de todos los casos vinculados a extorsiones y amenazas que está sufriendo este distrito de Lima. Y en eso estamos. Yo he tenido ya una reunión el día viernes con el general Lavalle, al cual he solicitado que organice un grupo especial para que trabaje con nosotros, porque ese es nuestro grave problema en la Fiscalía de Crimen Organizado a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? La Policía Nacional no cuenta con equipos especializados en la lucha contra el crimen organizado. Mucho menos policías especializadas en lavado de activos. Entonces cuentan con tres policías para poder trabajar con la Fiscalía y eso es insuficiente. Y me imagino, no le voy a pedir detalles de cómo se hace el trabajo de inteligencia para detener a los extorsionadores, pero me imagino que es un trabajo complicado y delicado. ¿Cuál es la pena que recibe un extorsionador? Dependiendo del grado de participación. Los autores, los cómplices primarios o cómplices secundarios. Hablamos de autores. Hasta de 35 años de pena privativa. ¿Por extorsión? Por extorsión seguida de muerte. Y si no es extorsión, 25 años cuando no hay muertos. Cuando no hay muerte, 25 años. Que estamos hablando de penas muy severas. Así es, altamente graves. ¿Cuántos condenados hay por extorsión hasta este momento? Un número aproximado. Tendremos más o menos unas 300 personas. Lo que ocurre es que en el último año hemos venido trabajando a lo largo del país. Hemos empezado por Chiclayo, con el caso de la gran familia del tío Paco, por ejemplo. Luego nos fuimos a Tumbe con la Gran Cruz. Y hemos estado en Trujillo. En Trujillo hemos logrado desbaratar casi 15 organizaciones criminales. La última del Cojo Mame. Todos ellos hechos con los fiscales de crimen organizado y con la Policía Nacional. Ya que menciona usted el país, creo que tenemos, nuestra productora Ivonne García, un mapa de la criminalidad referida exclusivamente a extorsión, me parece, en el país. Ahí tenemos el mapa. Desgraciadamente no lo tengo. En fin, las regiones con mayor número de extorsión son las que están en oscuro. Tumbes y Libertad. Tumbes y la Libertad. Así es. Con una tasa muy alta por 100.000 habitantes en delito de extorsión. Le siguen Piura, El Santa en Ancas, Cañete en Lima y luego Ica. Así es. Me sorprende lo de Cañete. No, lo que ocurre es que acá hay un fenómeno criminal. El tema de las extorsiones no es de ahora. Hace muchos años ha habido extorsiones en Chiclayo y en La Libertad. Ahí es donde se inicia el tema de las extorsiones. Se extorsionan a los taxistas, a los mototaxistas, les ponen stickers incluso. A los pequeños comerciantes. Para que puedan pagar. Si no pagan, les queman el carro, les ponen una granada o una dinamita en el local. Ese fenómeno criminal se ha ido extendiendo. Al norte ha llegado hasta Tumbes y por el sur está llegando hasta Ica. Entonces, se tiene que hacer un trabajo para poder desarticular un trabajo de inteligencia. O sea, yo quiero que entiendan algo. No se puede pretender desarticular una organización criminal si no tenemos un trabajo de inteligencia. Porque a ese nivel trabajamos con agentes encubiertos, remesas controladas, escuchas telefónicas, operaciones encubiertas. Pero, ¿qué ocurre? Que no tenemos un grupo de inteligencia altamente capacitado en la Policía Nacional. Si lo tenemos, lo tenemos en Lima. Y entonces tiene que ir un grupo de inteligencia a todas estas ciudades. Entonces, mis fiscales que están en provincia no cuentan con su contraparte, la Policía Nacional, para hacer las investigaciones. Por eso yo siempre, no de ahora, siempre le he pedido al gobierno que fortalezca la inteligencia que se dedica a la crimen organizado. Necesitamos gente que esté capacitada, necesitamos logística. Yo trabajo con inteligencia. Y muchos de ellos me dicen, doctor, ¿qué podemos hacer si hasta ahí se nos vamos simbiáticos? Entonces, si no hay un verdadero trabajo de inteligencia, nos va a ganar el crimen organizado. Porque nosotros los fiscales intervenimos cuando los grupos de inteligencia nos traen el caso para que nosotros demos las órdenes de levantamiento de las secretas, las escuchas telefónicas, etc. Bueno, ojalá no sea el caso y ojalá puedan ser la policía y ustedes dotados de las herramientas necesarias para combatir el crimen organizado. Porque se queja usted de la falta de apoyo en tareas de inteligencia. Así es. Pero hay también un problema con la seguridad de los fiscales. No sé si tanto en Lima, pero en provincias o en distritos alejados, el fiscal encargado de luchar contra el crimen organizado muchas veces recibe amenazas contra él o contra su familia. Y no tiene la protección adecuada, ¿no es cierto? Así es. Normalmente ninguno de los fiscales de crimen organizado contamos con seguridad. Usted mismo no cuenta con seguridad. No, yo que soy el coordinador de la Unión Nacional, el ministro Pedraza me quitó la seguridad porque dijo que según los informes yo no tenía derecho a tener seguridad. Y de esa época yo no tengo seguridad. Pero eso es lo de menos. Yo me preocupo más por la seguridad de mis fiscales. Gracias a Dios tenemos, por ejemplo, en la libertad de un general de la talla de General Gentile. Que ha dado los más duros golpes contra el crimen organizado que se han dado en Trujillo. Conjuntamente con nuestro fiscal Rabanal y que el general Gentile le ha dado toda la seguridad personal a nuestro fiscal. Lamentablemente tampoco podemos pedir seguridad para todos los fiscales. No, claro. Es imposible. Pero en casos emblemáticos sí se puede. Pero si aquellos que están viendo casos especialmente dedicados. En algunos casos tenemos dos o tres fiscales que cuentan con seguridad de la Policía Nacional. Bueno, doctor Chávez-Croptirna, cuente usted con nuestra colaboración y apoyo para difundir cualquier información que pueda ser útil a la ciudadanía en esta dura lucha contra el crimen organizado que esperemos no nos gane la batalla. Yo espero que sí, yo quiero agradecer al periodismo porque gracias a ustedes también colaboran con la lucha contra el crimen organizado y ustedes son prácticamente nuestro mejor apoyo para nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuando usted quiera, doctor. Fue el doctor Jorge Chávez-Croptirna, fiscal supremo para la lucha contra el crimen organizado. Tenemos que hacer una pausa y escuchar los titulares con un poquito de retraso, perdón. Gracias.